El estado de Querétaro transita al escenario A. Una vez que el Comité Técnico de Salud analizó el comportamiento de la pandemia por COVID-19 en la población y en congruencia con el índice de modulación de casos, evaluó que se ha registrado una disminución sostenida de sus principales indicadores, tales como el promedio de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria. Las medidas correspondientes al escenario A se mantendrán vigentes al menos hasta el próximo domingo 9 de mayo. El Comité realizará una evaluación permanente y la continuidad en el escenario dependerá de la actuación responsable de los diferentes actores de la sociedad, el respeto a las medidas sanitarias para mitigar la transmisión y el propio comportamiento de la enfermedad. El escenario A tiene por objetivo permitir a la población avanzar hacia la nueva realidad, en un enfoque congruente y sentido de corresponsabilidad para acelerar la recuperación económica del estado, privilegiando en todo momento la salud de las personas. El Comité Técnico de Salud acompañó la decisión con un llamado a no confiarse, a no bajar la guardia y a permanecer atentos a los efectos que podría tener el incremento de la movilidad social en el comportamiento de la enfermedad, sobre todo ante la proximidad de celebraciones como el Día del Niño y el Día de las Madres. Es decir, el tránsito hacia el escenario A no significa que el fenómeno se encuentre contenido. Entre los acuerdos se recomienda que las autoridades municipales ejecuten las acciones jurídicas y administrativas necesarias para la regulación de las actividades, con la finalidad de combatir la propagación de la enfermedad de COVID-19. El Comité Técnico de Salud también acordó suspender los filtros sanitarios colocados en distintas vialidades carreteras de Querétaro, a fin de reorientar los esfuerzos del personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud a otras funciones. Durante la sesión, los representantes del Comité recordaron que la pandemia sigue activa y reiteraron el llamado a la ciudadanía para que esté pendiente de la agenda de vacunación en el Estado, a fin de conocer las fechas y sedes que apliquen para cada municipio. A quienes ya recibieron la primera dosis, se les recuerda que solo se encuentran parcialmente protegidos hasta que reciban el refuerzo por medio de la segunda aplicación, por lo que deben seguir respetando todas las medidas de prevención sanitaria que ya conocen. El Comité Técnico de Salud, de acuerdo con el comportamiento de la enfermedad, realiza una evaluación permanente para determinar si hay condiciones para permanecer en un escenario con menos restricciones o si es necesario realizar un ajuste a las medidas.